Se habla muy poco de los duelos entre amigos. Creo que hablamos mucho del duelo de la muerte, del duelo cuando terminas una relación, pero creo que una de las cosas más difíciles que al menos a mí en mi camino me ha tocado hacer es dejar ir amigos. Porque crecemos con la idea de que pues la mayoría de las veces haces amigos como para siempre, un amigo siempre es como la buena onda, ¿no? Te apoyan, casi, o sea, la mayoría no crees que van a ser como gente que te lastime, gente tóxica porque somos amigos. Y hacer ese duelo y tener que decir en algún momento fuimos mejores amigos o muy amigos, pero hoy ya no te tengo la confianza, ya no nos servimos como amistad, ya todo el día nos estamos bulleando, todo el día, o sea, creo que llega un momento donde es como un duelo de una relación de novios, de decir bye. Y a veces solo te sostiene la nostalgia, ¿no? Con ciertas relaciones te das cuenta que en sí no compartes ya nada. La historia. Más que la historia o los momentos o... Pero creo que también llega algún momento en el que dices, bueno, como seres humanos siempre queremos ir de punto A a punto B. Lo que sea que eso signifique para cada quien, cada quien tenemos planes, sueños distintos, pero queremos ir de algún lado a algún lado. Y no sé si siempre medimos el impacto que tienen las personas y lo que influyen en que lleguemos de punto A a punto B. Yo en alguna vez contaba que cuando yo por fin decidí ir por mis sueños, y lo que eso significó en ese momento de mi vida, que fue dejar todo lo conocido, incertidumbre económica porque llegué sin apoyo de nadie, fue porque las dos personas con las que pasaba todo mi tiempo en ese momento de mi vida hicieron lo mismo. Y entonces me quedé yo sentada en mi casa como diciendo, ¿por qué si estas dos personas tienen el valor de ir por sus sueños? Yo no. Como que me inspiraron y me motivaron de esa forma, ¿no? Y no sé si en ese momento o en cualquier momento de mi vida yo hubiera estado rodeado de puras personas que quizás no hablan de sueños o no hacían nada por ir hacia ellos o querían otro tipo de vida. No creo que yo hubiera encontrado la fuerza dentro de mí para decir yo también puedo. Entonces, no sé, creo que también eso que es importante, ¿no? Como decir, ¿de qué hablo con las personas con las que estoy alrededor de mí? ¿Cómo viven la vida estas personas que me rodean? ¿Qué son valientes en sus decisiones? ¿Qué están procurando? ¿Qué comparten conmigo? ¿O son amigos con los que voy de fiesta todos los días y siempre estamos crudos? Y no puedo, no sé, no quiero juzgar desde ningún lugar, pero también creo que influye mucho el momento en el que están esas personas para las decisiones que tú tomas también en tu propia vida, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Al final nos alimentamos de nuestro entorno. Y sí creo que definitivamente son impulsos o son detonadores, ¿no? Y empiezan obviamente a provocar en ti procesos de crecimiento o no. También existe, ¿no? O sea, tanto el blanco como el negro. Así como hay personas que te inspiran y que te impulsan, también hay personas que te jalan y que te drenan. Y eso es muy complicado porque a veces no sabes cómo lidiar con esto. Y es muy bonito cuando puedes identificarte con las personas que te impulsan a ser una mejor persona o que te motivan o que las ves y dices, oye, si estas personas están atreviendo a cumplir su sueño, ¿por qué yo me voy a quedar en una zona de confort y no me voy a atrever a cumplir el mío? Venga. Entonces eso fue... O te dicen. Venga, vamos, cúmplelo, ¿no? Y hay gente que desde un lugar distinto por su realidad o por su forma de pensar o su situación puede provocar en ti también otro tipo de actitud. Pero también creo que a pesar de todo hay que hacerle caso a nuestra voz interior. O sea, yo sí creo que nuestra voz interior, independientemente a quien sea que esté sentado al lado de nosotros, es nuestro primer aliado. O sea, esa vocecita es, creo yo, la que nunca nos suelta pero que a veces no logramos identificar o no escuchamos, que siempre está ahí. Y a veces la silenciamos, pero hija, carajo, ¿cuánta razón tiene? No para. Y no fallas. Sí, es como de... Debí escucharte más. No fallas. No fallas.